Señora, ¿usted tiene idea lo que es la psicología, la psicogeneología evolutiva? No, me está diciendo que no, que no tiene ni idea. Bueno, para ello tenemos aquí en la mañana de Buendía, tenemos a Lauro Alonso, que justamente es el fundador de la psicogeneología evolutiva, que nos va a estar contando y le va a explicar a usted y a mí, que no tenemos ni cuerno ni idea de qué se trata, qué, de dónde va, qué tal Buendía, cómo andás, Lauro, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Vos no sabés cómo te estaba añorando, ¿no? Desde la mañana te parece, viene Lauro, qué suerte que viene Lauro, qué suerte que viene Lauro y bueno, qué suerte que estás acá, ¿no? Bueno, es recíproco. Ojalá que valgas la pena, porque me dijo, no, no, te lo digo en serio, porque tanto me dijo que realmente, bueno. Bueno, hagamos que sí, hagamos que sí. Yo también con mucho entusiasmo de estar, así que gracias por la oportunidad y la invitación. ¿Qué es la psicogeneología evolutiva? ¿Qué es la psicogeneología evolutiva? Es el estudio de lo que ocurrió en nuestro sistema familiar, cómo nos influye a nosotros y cómo va a afectar también a las generaciones futuras y principalmente cómo toda esa comprensión o todo ese estudio nos puede devolver libertad, salud, plenitud, éxito y bueno, sacarnos de lo que no nos gusta de nuestra vida hacia un lugar mucho más cómodo, más efectivo. ¿Cómo es que algo que sucedió en mis familiares antepasados, no en mis padres o en mis abuelos, en mi tatarabuelo, por ejemplo, me puede afectar a mí? Ah, eso. Bien, sí, eso es lo más importante. François Adolto, que fue una investigadora muy importante en este campo y otras cosas más, ella decía que lo que una generación calla, la siguiente lo expresa en el cuerpo. Hay unos mecanismos que se han descubierto y que ahora incluso Neurociencias nos da también un soporte científico para entenderlo desde un lugar muy interesante, que explican cómo se transmiten los patrones de una generación a otra con determinados mecanismos y determinadas reglas y heredamos nosotros difunciones que pueden ser biológicas, emocionales, físicas, patrones de conducta, limitaciones y se manifiestan... Que no estuvieron presentes nuestros padres, o sea... Cosas que le ocurrieron a nuestros antepasados y sobre todo que los marcaron mucho emocionalmente. Y esto cómo se pudo haber salteado, pudo haber salteado. Sí, nosotros podemos heredar cosas de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos y más atrás también, porque esos saltos a veces van cayendo en otras personas del sistema. Yo puedo heredar de mis padres o de mis abuelos, pero mis abuelos pueden traer algo de los tatarabuelos, de los pentabuelos más atrás. ¿Y cómo se hace para estudiar precisamente, en este caso, un paciente y volver, digo, que hay una regresión? Lo hacemos a nivel del estudio con la información que se puede configurar en el famoso árbol genealógico, que no es la única, pero es nuestra primera herramienta. La más importante, la más conocida, insisto, no es la única, ni siquiera desde el punto de vista de la evolutiva, ni siquiera es la más importante estrictamente, pero diseñamos ese genograma, se llama a nivel técnico, donde ponemos nombres, fechas, eventos, y empezamos a buscar coincidencias, repeticiones, patrones, y nos vamos dando cuenta algunas tendencias, y bueno, ahí empezamos también a entender cómo liberarlo, que es lo que todo el mundo quiere. Es impresionante. Nosotros, por ejemplo, Martín está viendo mi árbol genealógico, que lo tengo acá, o sea, en realidad de una parte, para que vean que soy fanática de verdad de esto, que son cinco generaciones para arriba o más, en realidad, llega a 1700, creo. ¿Usaste ese? Te lo hice mi abuela. Ah, pero es cacerola. Es cacerola. No lo hiciste con la aplicación. No, 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 no. Es lo mejor, es lo mejor así. Es cacerola. Que muchos de nosotros vienen de Europa, y muchos de nuestros antepasados estuvieron en la guerra. ¿Cómo puede influenciar? O sea, en realidad no solo el sufrimiento de la guerra, sino que quizás hay abuelos o tíos abuelos, tatarabuelos o lo que sea, que estuvieron en la guerra. Mirá, tengo un ejemplo que me parece lo más ilustrativo. Es un ejemplo de violencia, ¿no? Sí, sí. Todos los eventos fuertes condicionan. Migraciones, guerras, pérdidas, muertes tempranas, ruinas económicas, y por supuesto también lo positivo. Nos va pautando de diferentes formas. Yo tuve un caso hace muchos años, yo trabajo como docente, pero en su momento también atendía consultas. Trabajé con un nene, en realidad con la mamá, tenía unos nueve años aproximado, y él tenía fobia a los sonidos de estruendo. En las fiestas, en los eventos deportivos, donde hay cohetes y demás, pasaba muy mal, se escondía abajo de la cama. Él con su perrito, que los animalitos también por un tema de audición les molesta. ¿Y sabés lo que encontramos? Para resumir el ejemplo, había una memoria de guerra donde había muerto un familiar con un bombardeo. Esa persona falleció, pero los que quedaron heredaron el trauma de ruido estruendoso, ruido de bomba, igual a muerte. Entonces él tenía un registro inconsciente que se transmite de generación en generación. Epigenética es la clave para entender esto a nivel de ciencia. Y bueno, sin saberlo, porque él no tenía el dato a nivel consciente, lo tenía en su sistema, se escondía cuando había estruendo, pasaba mal y se decodificó eso, o sea, lo logró superar. El genograma, por ejemplo, si yo no hago terapia, digamos, pero me quiero hacer el genograma, me lo puedo hacer como sin tener un proceso terapéutico, siempre igual está buenísimo hacer un proceso terapéutico, pero se le puede hacer de forma aislada. Sí, es un interés muy genuino porque lo que va a hacer es potenciar lo bueno y sacar cositas que pueden estar a veces haciendo ruido o a veces uno encuentra cosas que no sabía que había. Yo creo que esto debería hacerse desde la escolaridad inicial y primaria. En algún momento tengo la esperanza de que se pueda hacer. En Perú, en el año 2016, el Ministerio de Salud avaló nuestra formación y logramos ahí un avance muy bueno en lo que tiene que ver con el ámbito médico, pero en el ámbito educativo, que es donde más impacto tendría, porque nos ayudaría a prevenir cosas y tener una infancia, una adolescencia y una adultez más libre. Nos ahorraríamos tiempo terapéutico de adultos. Sí, porque me llama la atención el salteo de la generación, que eso lo complica un poco. En el caso de los padres, por ejemplo, que no estuvieron en la guerra, estarías libre, pero parece que entonces puede venir de una generación anterior. Sí, sí, sí. La epigenética dice que los factores psicoemocionales que obviamente afectan nuestro ambiente químico, eso es bien conocido, se heredan de una generación a otra directamente sin cambios en el ADN. Son aspectos que activan o desactivan interruptores genéticos, se llaman. Son la expresión o la inhibición de ciertas cuestiones genéticas. Pero los patrones conductuales, incluso más profundos, pueden venir de tres, cuatro, cinco, o seis generaciones. Lauro, para la señora o el señor que quiera recurrir a terapia de psicogeneología, es una disciplina que la integrás luego de ser psicólogo, ¿correcto? No hace falta. No hace falta. Esto es universal, lo puede estudiar gente muy joven. Yo he tenido alumnos muy jóvenes. ¿Dónde se estudia? Si quieren conmigo, están bienvenidos, pero por suerte, hoy por ahí hay una pluralidad. Desde información, para la gente que es autodidacta, que puede ver videos en internet, leer materiales, siempre recomiendo filtrar bien la fuente de la información para asegurarse que sea fidedigna, pero desde fuentes libres, así que hay muchísimos, cursos de todo tipo. Bueno, literatura está habiendo cada vez más. En los últimos años ha habido un apogeo de todo esto y felizmente ha proliferado. Y tiene que ver, me parece que tenemos que ir cerrando, pero tiene que ver la psicogeneología con algunos patrones que se repiten en conductas, por ejemplo, para ir a algo que me parece que se puede ver todas, no sé, en tías o en abuelas, el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de elección en la pareja, ¿tiene la psicogeneología que ver con esto? Sí, exacto. Sí, sí, Anaí, tiene todo que ver. De hecho, capaz que en ese rubro por decirlo de una manera conductual, vincular, somos especialmente efectivos. También en otros, pero ese es como especial. ¿Por qué? La repetición es uno de los mecanismos clave de esta técnica. Los mecanismos son repetición, identificación, proyección, son tres los más importantes. Y la repetición que es cuando nos vuelve a ocurrir algo a diferentes actores, diferentes escenarios, diferentes vestuarios, mismo guión. De nuevo, me pasa lo mismo que a papá, me pasa lo mismo que al abuelo. ¿Por qué a todos los hombres, a todas las mujeres o a todos los primogénitos en esta familia siempre nos ocurre tal cosa? Ahí hay un aroma transgeneracional que es inevitable. Qué bueno. Lauro Alonso, fundador de Psicología Evolutiva, ha pasado aquí por la mañana de Buendía, realmente nos ha ilustrado muchísimo y me dio unas ganas. ¿Te gustó? Claro. Pasó la prueba. Pero te da unas ganas de empezar a hurgar en tu pasado y encontrar cosas oscuras de tu pasado. Si la hagan su presente, renuncia al otro día. Muy bienvenido. Lauro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nos vamos a una tanda bien cortita y ya venimos con el cierre. Buen día. ¡Gracias!